En un minuto de silencio, un muño blanco en el pecho y un guante del mismo color en una de las dos manos, un grupo de inspectores del municipio pidieron una verdadera coordinación entre las autoridades locales, los diputados, los ciudadanos y ellos para detener a corto plazo la inseguridad imperante en Atlixco. Durante un foro llevado a cabo la tarde del viernes en el antiguo Salón Social de la Comunidad de León, los representantes de las colonias insistieron en que la sociedad atlixquense no debe permitir normalizar la violencia. Hay que recordar que recientemente, una madre de familia y su hijo fueron asesinados cuando viajaban a bordo de una unidad del transporte público y que fue acribillada. En el acto, también fue asesinado el conductor de la unidad. A la cita llegaron más de 40 representantes de colonias, colectivos y organismos no gubernamentales quienes tomaron las medidas anti-COVID. Un alto mando de la policía local, el regidor de gobernación Rogelio Flores Mejía y su compañera Evelia Mani fueron los representantes del ayuntamiento. Acompañaron dos legisladores, Héctor Jiménez Jiménez y Rocío García Olmedo. La diputada atlixquense, Rocío García Olmedo, insistió que el tema de la inseguridad en Atlixco es una corresponsabilidad entre todos los actores, los tres niveles de gobierno, los colectivos y los ciudadanos. Asimismo, enfatizó en la gravedad del asunto de estupefacientes en el municipio. El método de competencia tiene que ver con lo estatal y desde ahí yo he impulsado en gran medida una serie de normas que incidan sin duda alguna en la prevención, atención y sanción, fundamentalmente. Pero el meollo está justamente en la aplicación de esas normas. Y en la aplicación de estas normas pasa por todas y todos nosotros. Primero, la cultura de la denuncia. Todas y todos deberemos hacerlo o debíamos hacerlo. Sin embargo, no hay confianza en las instituciones. Y muchos, muchas pensamos para qué vamos a perder el tiempo. Y se van dejando ahí las cosas y los delincuentes siguen en la calle. Y yo creo que ahí está el meollo en el que todas y todos debemos trabajar muy fuerte. Primero, conocer que existe la normativa estatal que garantiza y protege derechos, sin duda alguna. Pero también que todas y todos hagamos un esfuerzo de corresponsabilidad social. Porque la inseguridad que estamos viviendo en el municipio nos atañe a todas, a todos. Y está en niveles desastrosos. Y hablo de desastrosos, ustedes saben que mi tema de investigación académico también tiene que ver con mujeres. El municipio de Atlixco está inmerso en esos 50 municipios de la alerta de violencia contra las mujeres en razón de género. Y hay una serie de acciones de política pública que los gobiernos tienen que ir implementando. Por otro lado, Rogelio Alejandro Flores Mejía, regidor de gobernación y representante del ayuntamiento para este foro, afirmó que no es un tema de partidos políticos y que habría que fijarse más no solo en lo que pasa afuera, sino dentro de las familias atlixquenses. El tema de la inseguridad no tiene partido, no tiene color de sindicato y no tiene absolutamente nada que no sea la corresponsabilidad ciudadana y la actividad que debemos hacer la autoridad municipal, estatal y federal. Efectivamente, esta labor es de todos. Dice Marta Nussbaum en un libro que habla precisamente sobre el tema de la monarquía del miedo. Y nos dice ella, adelantándose al tiempo, porque se lo escribió hace dos años, que no es un asunto privativo del tema de México, el tema este de la inseguridad, sino es un asunto que está golpeando a todo el mundo entero. ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que estamos haciendo desde la Administración Municipal? Posiblemente nos falte mucho, es cierto, pero también tenemos complejidades desde la Administración Municipal. Hemos estado abatiendo diversos delitos que se llevan a cabo y se cometen en el municipio. Sin embargo, algo grave son los delitos de alto impacto, que desafortunadamente es lo que nos genera el terrorismo en el municipio y lo que nos pone, obviamente, a reflexionar en esta tarde sobre qué debemos hacer. Ya lo han dicho las personas que me antecedieron en la palabra. El problema grave que tenemos, creo yo, son los. En primer lugar, que México pasó de ser un país de tráfico de drogas, es decir, del cruce de las drogas, a convertirnos en un país de consumo de drogas. Hay estudios que se han establecido respecto al uso de las drogas en la niñez y si ustedes observaran el crecimiento que hemos tenido en la posibilidad que tiene el menor de edad para poder llegar a estos estupefacientes, es grave, verdaderamente grave. Finalmente, para tener mayor audiencia, la larga sesión fue transmitida en las redes sociales, donde también hubo eco de la necesidad de trabajar de manera conjunta para generar acciones rápidas y eficientes frente a la delincuencia. Reportó para STV, Atlixco Puebla, Manuel Romero.